Creo que en líneas generales, sobre todo en el primer tiempo, fuimos obviamente el eliminador del juego, tuvo muchas situaciones de gol. Alcubre Vázquez, pido con una frase de Juan Pablo Alba, que estornude a su gol, que a lo mejor no merece nada, pero tiene una jerarquía enorme. En el segundo tiempo, quizás, producto de la necesidad que tenía actual, nos fue metiendo, las capacidades que tiene, las actitudes que tiene que Vázquez, no lo estaba conociendo, pero le cerramos los caminos, no tuvieron situaciones, de haber tenido un poquito más de certeza de que en alguna contra podíamos haber terminado el partido con más altura, pero sí, todo triunfó, gracias a la actividad, pero esto era un camino que veníamos corriendo, nosotros, me parece, merecíamos mucho más de lo que teníamos, salvo los partidos atléticos turmanos, después, vamos a merecer a la mayoría de los partidos de Vosa, que nos acompañó, por contra gimnasia, con más ampliamente los jugadores, partidos con salidos de lo mismo, nos encontrábamos en una situación que era incómoda para todos, no nos gusta, pero hoy el equipo se respondió, una final, jugó por ser el cual, por tipo de partidos, y no parece difícil. Obviamente, cuando uno tiene ventaja del marcador, puede jugar con cierta libertad, puede encontrar más espacios, aunque Boca, el tipo de rivales, Boca, Pío, el presidente, si lo estaba así, si lo entiendo fuera, de determinada manera, tiene un problema de enfrente, tiene un resultado de técnico. Nosotros sabíamos que lo podíamos lastimar a Boca en algunos sectores, como lo hicimos, pero el tiempo, me parece que tuvimos muchas situaciones como para poder, el mismo con el marcador, la Samba, a los niños de Sunderal, pero en línea general, me parece difícil, cuando tuvo que defender, cuando tuvo que defender, cuando tuvo que defender, cuando tuvo que jugar, cuando tuvo que jugar, cuando tuvo que recorrió, cuando tuvo que defender el tío, ese SILANTE que a veces se tiene cuando cuando hacen las cosas bien y no se consigue resultarla, que esto del fútbol, lo que suele pasar, no siempre que se hacen bien las cosas, se consigue resultarla, pero en la medida que, como siempre digo, en la medida que nosotros podamos jugar de esta manera, no vamos a ganar más, más que para mí. Manuel, por lo que me dijo, puede ser que tenemos un desgarro y Aarón, una molestia muscular que viene poniendo de la clase. Si te puedo decir, lo que jugamos los cinco partidos, no hemos perdido, en este cambio de la compostura, y no nos hace hecho goles, y merecimos ganar, más de un. Después, con respecto a la jugada de pelota parada, sí, todos tenemos variantes, pero tenemos un gran escritor y tenemos buenos caballadores, con tres o cuatro situaciones que no tuvimos una sentencia para el corazón sin ir, y otra por el anteo a los cubiertos. No, no lo vi a quien fue a dedicar. Hoy estamos todos contentos, el equipo jugó bien, y a lo mejor si terminaba cero a cero, nos íbamos a seguir todos tristes, pero me parece que el equipo volvió a la semana por semana. Gracias. 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 Gracias.